Me lancé a la mar, sin imaginar tormenta ¿Cómo iba a pensar si en la barca estaba mi esperanza? Y aunque fue muy fuerte la pared No perdí jamás mis fuerzas Les di lo mejor de mí Y el tiempo me ha dejado la experiencia Amé cuanto pude amar Gocé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado a nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterios Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.